¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy les traemos una nueva presentación de esta vez es un gorro balaclavas muy fácil de hacer. Tenemos la pieza del delantero que se corta por dos, acá lo tenemos, y vamos a unir en el centro y en el interior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar la parte por derechos, esta parte de arriba, así como la ven. Con esta pieza hacemos la misma. Y lo vamos a coser por acá. Ahora, al centro lo cosemos así. Tenemos una de las piezas con el derecho hacia arriba y vamos a enfrentar el derecho de la otra. Lo ubicamos así. Vamos a buscar las costuras y las hacemos coincidir y comenzamos a poner alfileres desde ahí por todo el borde. ¿Ven cómo queda? Bueno, ahora lo vamos a coser con una puntada recta. Antes de voltearlo vamos a hacer unos piquetes por todo el contorno para que quede bien. Tengan cuidado de no tocar la costura. Ahora sí, enfrentamos el revés de tela y queda así. Esto lo podemos alisar así con la mano o si no con la plancha, con mucho cuidado, con un paño por encima. Porque esto se puede quemar. Podemos asentar esa costura para que quede bien el doblez. Vamos a armar el delantero interior. Tenemos una pieza, pero vamos a cortar dos. Ustedes pueden hacerlo de una a dos. Lo vamos a hacer de dos en este caso para mostrarles que pueden ponerle una servilleta por adentro también. En este caso, bueno, tenemos una de las piezas. Le pasamos un zigzag en la parte de arriba, justo donde están los piquetes acá en los laterales. Le pasamos el zigzag o puede ser un remallado con la overlock. Y después vamos a doblar por los piquetes, así. Y vamos a hacerle un pespunte. Lo vamos a coser por ahí. Una vez que tenemos el pespunte, podemos hacerlo. Si lo vamos a hacer simple, sin servilleta, sin ese bolsillo que les decía, pueden hacerle el zigzag a este y pasarle a coserlo al delantero. Si lo van a hacer como lo estoy haciendo yo, lo superponemos así. Así que hacemos el zigzag o remallado por acá. Vamos a coser ahora el bolsillo o centro delantero interior. Sobre esta línea de la parte de atrás. Esta está la línea guía. Ya la pasamos acá, como ven, este es el delantero principal. Y esta línea la pasamos con un jaboncito o puede ser con una tiza. Vamos a poner la pieza esta del bolsillo por acá abajo. Y vamos a buscar ahí, donde podemos coserla. Que nos quede la línea ahí. Y vamos a ponerle alfileres. ¿Ven cómo queda la parte de adentro? Yo me estoy guiando para ponerle alfileres justo donde está la línea y donde está la costura de la parte del interior. Así queda bien que coincide de los dos lados. Y una vez que lo tenemos bien acomodado, lo vamos a coser por acá con una costura recta. Pueden poner los objetivos que vienen en el kit, si tienen la maquinita. O si no, pueden hacer un ojal, como ven acá. Lo hacemos solamente en la parte, ¿ven? La pieza que va adelante. Bien, ahí ya recorté. Ahora lo hacemos del otro lado. Lo pueden hacer en la altura donde indica el monde. O donde ustedes desean, un poco más arriba. O más o menos ahí en la parte del costado. Ahora vamos a sujetar el elástico justo donde está el piquete. Que está por encima de la línea. Lo tomamos con un alfiler, pero también pueden hacer una puntada para sujetarlo bien. Vamos a pasarle uno de los pasadores. Y vamos a pasar el elástico por el ojal que hicimos. Va a quedar adentro de este canal. Lo pasamos de vuelta por el otro ojal. Ponemos el otro pasador. Y lo sujetamos donde está el otro piquete. El elástico es de 90 centímetros. Lo pueden dejar así o recortar según deseen. Vamos a armar el capuchón base para coserlo después al delantero. Esta pieza se corta por dos. Y una vez que lo enfrentamos por derechos, lo vamos a coser por el borde. Ahora sí, vamos a unir delantero con la parte de atrás. Vamos a enfrentar por derechos. Y vamos a buscar la costura del centro de la capucha con la costura del centro del delantero. ¿Ven ahí? Y lo vamos a hacer coincidir poniéndole unos alfileres. Fíjense que quede el elástico bien adentro. Y vamos a ir hacia los laterales. Para encontrar un piquete a esta altura, que están los dos, eso nos indica que estamos cosiéndolo bien. Y vamos a seguir bajando. Muy bien, en esta instancia vamos a poner, como ven, la parte esta del delantero interior para arriba. Lo vamos a empezar a sujetar con todas las telas. Y al mismo tiempo, si no cosieron el elástico, también ya lo aseguran ahora con esta costura. Y en otro lado, vamos a hacer lo mismo. Muy bien, una vez que lo tenemos bien sujeto, lo pasamos a coser. Son varias capas de tela, así que les recomiendo que usen una aguja número 14 y una puntada más bien larga y lo vayan cosiendo despacio. Una vez que lo cosimos, le podemos pasar un zigzag, una costura overlock por el contorno de la costura que hicimos recién y por la parte de atrás para dar la terminación. Pero no es necesario porque esta tela no se deshilacha. Lo vamos a dar vuelta. Ahí está. Como ven, queda acá una abertura para poner la servilleta. Y en la parte de abajo vamos a hacer el ruedo. Yo ya le hice un zigzag en toda la parte del contorno de abajo, en la basta, para juntar primero estas dos telas de adelante, que son dos, así es más fácil. Y después, porque después le vamos a hacer un doble simple, entonces ya queda la terminación del zigzag. Vamos a buscar el piquete. Hay una altura del piquete acá, lo van a encontrar. Y por ahí lo vamos a doblar y le vamos a poner alfileres por todo el ruedo, o basta. Muy bien, ahí está. Ahora sí le pasamos un pespunte recto por todo el borde. Nos vemos en el próximo tutorial para seguir aprendiendo a coser, porque con el coser, coser es fácil.